Se ha implementado esta estrategia de vacunar a los mayores de 65 años casa por casa y se ha estado vacunando también en el micro y macro centro de la ciudad y en los últimos dos días, y va a continuar hasta el día miércoles inclusive, la vacunación en los lugares donde se está pagando a los jubilados. Así que digamos que se ha dado prioridad a nuestros adultos mayores y también se está vacunando en los centros primarios de salud a las embarazadas, puérperas, niños de 6 meses a 2 años de edad. ¿Y las personas que tengan alguna enfermedad de base también pueden vacunarse? Sí, también exactamente, que es el otro grupo de riesgo, que son aquellas personas que tienen alguna condición crítica como hipertensión, obesidad, diabetes o algún tratamiento oncológico o diálisis. Esas personas también están siendo vacunadas que, digamos, completaría lo que se denomina grupo de riesgo. Bien. Luego que termine la gente de cobrar el próximo miércoles, ¿cómo se va a seguir con la vacunación? Bueno, en los vallos, en los centros primarios de salud, va a continuar estos tres días, se va a vacunar estos tres días y se reanuda el día lunes 13, considerando que tenemos el feriado de Semana Santa. Y se está pensando en una estrategia que es vacunar los autos a las personas que todavía no están definidos los lugares, en cuanto los destinamos ahora, en el transcurso de la mañana, los daremos a conocer. Y también, digamos, cómo va a ser, cómo se va a implementar esa modalidad novedosa, digamos, de vacunar a las personas. A las personas que van en auto, digamos, paran en el semáforo y te vacunan. No en el semáforo, vamos a definir los lugares. Serán cuatro lugares estratégicos de la ciudad para que las personas que tengan medios de movilidad y puedan ir con un acompañante, no necesiten bajarse el vehículo, sino que la persona, la vacunadora, el vacunador se acerca al vehículo y le aplica la vacuna.